Enrique Gallego, Morresi, Alfaro, Amuchastegui, Francescoli, Batista tiene la pelota, el rebote en Videla, atención Gordillo, ¡Gol! Amuchastegui, ¡Golazo! Morresi al medio, Alfaro, bien ubicado, entra Francescoli, atención, ¡Gol! 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 ¡Derribe! Allí le levantó, atención puede ser, Enrique, ¡Gol! 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 ¡Derribe! Borgui, Videla, atención, entra Castro, penal, Videla, el tiro libre, penal, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue Borgui! ¡Sigue Borgui, Borgui! ¡Borgui, Herero! ¡Gol! Jugaba de lujo de Borgui, Enrique va a venir del centro, entraña peligro, Morresi, atención, Y en inflexión, y en treza pelotas, ¡Gol! 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 En treza pelotas, en San Enrique va a venir del centro, ¡Gol! ¡Dribe! 4-2 Borgui Borgui atención Videla Gol Gol de Argentino Junior inteligente atención Francescoli Francescoli Gol Gol habló de su contundencia y ahí se quería ir Borgui ahí la tiene Hereros atención penal penal porque no ha terminado todo en este partido le sacaron la pelota a Borgui fue penal este penal Videla Gol Gol de Argentino Junior y 5-4 ahí está la pelota terminó 32 años al Malvin River se la estaba tocando Stalteri a Bebacua aparece Aymar para robarla allí va Bebacua le cayó a Stalteri y juega para Bebacua gol de Almagro Bebacua Gol Listo el empate no Pablo la tocaron para Ángel Gol Gol Sigue Rodrigo le va a pegar de Chica Rodrigo el rebote será gol de Causero Causero gol gol en la chance que le queda a River en este primer tiempo el Chacho viene para Pablito gol de Causero gol 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 aparece Causero y mirá si viene el gol Bebacua Bebacua gol 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 pero el jugador de Almagro se llevó la pelota con el brazo es cierto le pone la pelota en la cabeza Bebacua este recibe Franco hay 3 de Almagro con el tocó bien para Aymar va a inventar Aymar acá está Pablito inventó para Ángel gol de Ángel es el gol 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 la hizo el lateral la tiene Sabiolita lo está encarando a Ceja por adentro por afuera con Caio y Tiro pasó Sabiol la cita salió la que el jugador va para Cogreja le gol 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 sigue Sabiola ya lo tiene a Pablito acá está Sabiola que caño que metió sigue Sabiola que golazo si es gol me paro es Sabiola gol 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 pasó Villalba al centro para Bebacua River gol le queda saltería con el palo otra vez Rivero gol 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 está mirando su cronómetro Jiménez señoras y señores va a ganar y ganó River no más con un discreto arbitraje de Daniel Jiménez en un partido a puro gol con muchas emociones electrizante por momentos River le ganó 5 a 4 a Almagro llegará la orden de Javier Castini ya estaba viviendo River Boca la brota que viene para Manteca Martínez falta tiro libre en el arranque del partido para Boca allí está Martínez viene Cedré 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 gol 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 este es Dieguito la torre la torre la torre con el dominano la torre el arquer Martínez gol 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 otra Cedrés que gana otra vez en el área penal falta sobre Cedrés por eso dice penal el árbitro va el Tito Bonano salva la tercera caída del arco de River intentaba la torre Cedrés está habilitado se viene el tercer y es del Manteca gol del Manteca gol allí está el zurdo Berti sigue Berti Mateján que no puede River gol de Schond con Berti gol 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 de River gol gancedo para Villal va a descontar Villal va a gol de Facundito Facundito gol Facundito gol 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 de River que lindo se pone el partido allí vendrá el centro de la bruja vértigo un banque se quede el gale se hace gol gol descenso Rafaela llena gol 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 se baja el telón del superclásico del fútbol argentino River 3 Boca 3 Buonanotte Alero Buonanotte Alero Buonanotte Alero Gol Gol Cabal Gol 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 Otra vez para Alustiza Alustiza Penal Penal Si Allí va Alustiza Gol Allí viene el centro El cabezazo Gol Gol Sigue Ortiga La pelota que llegaba para Dice lo que quería Gol 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 Por aquí está arrancando Díaz El pelotazo es para Ortega Ahora o nunca Ortega Se lo Ortega Bozos de hacerlo Gol 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 Gracias.